Música y están regalando la cajeta para toda la gente aquí y todos los que hayan aquí que quieran en estos momentos se abre todos se ponen la cajeta la cajeta la cajeta con la amiga y bueno, vean esta maravilla está lleno, lleno de cajeta de todos los sabores y bueno, aquí ya ahora el cajetero empieza a donar la cajeta de la silla y bueno, vean este bonito texto de donar cajeta aquí a los de Celaya después de, vean casi la clasura del séptimo festival de la cajeta aquí en Celaya, Guanajuato y bueno vean unos vasos muy grandes y no los tienen todos, están muy grandes porque hay que alcanzar mucha gente y la gente debe de para que toda la gente alcance y bueno, pues aquí aquí les dejo estas imágenes hay mucho ruido y bueno y bueno ya podemos ir ya podemos ir ya podemos ir ya podemos ir ya nos pasamos cincuenta vale, vamos la maceta no va a venir yo hubiera dicho mucho ojo para que venga y bueno, pues vean todo esto esto es la página televisiva yo voy a estar aquí como festival de la cajeta y se termina con este regalo de cajeta a todos los de Celaya y a todos los asistentes que anden en este hermoso festival y bueno, vean hay unos que los traigo pinotas la maño yungo sí, sí, sí hay unos que traen una super mega pinota y bueno, obviamente que no se los van a llenar nada más lo que lo que consideran ellos porque aquí hay mucha gente ya tenemos mucha, mucha, mucha gente y bueno aquí van a a todos a participar y que alcancen todo sobre todo pero ya mire que se liga, ¿no? ya está para los muñones aquí la cajeta ya está abierta ya está 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 pero todavía hay mucha todavía hay mucha todavía hay mucha todavía hay mucha pero tenemos que darles para que para hacer todo se hace miedo y nomás darle algo rachalado huele levantarle así como la colita pero este sabor es diferente de cajeta de chocolate en vinada de café natural de azúcar de azúcar no sé azúcar de algodón así como es pero bueno la de envinada envinada también de chocolate de las tres chivitas envinadas de las tres chivitas nos están diciendo y bueno pues acá sigue el orden aquí se está manteniendo un orden de 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 regalo de de la de la de la de la cajeta de la de la de la de la de la ¡Aca amigo! Hay quien que se trae cuetas de 5 mil porciones. En serio. de que tiene H aspects? El año pasado me trae tuetas de 5 mil porciones de ala. ¿De quienesta? El de ala, ¿de quienспался? Ah, pues ya le van a dar. ¿De quién es este? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, cómo, cuándo y dónde? ¿Paso? Amiga, amiga. ¿Paso? Acá, venga. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Bueno, ahí está. Amiga, ¿de cuál cajeta te tocó regalar a ti? A ver, cuéntame. Soy la fábrica de cajeta, las tres chivitas, estamos regalando la cajeta empinada. Ah, bueno. ¿Se está dando en forma tranquila? O sea, ¿no? No, lo que pasa es que nos sorteamos los sabores. Ajá. Y me tocó la laminada. Ah, no es de que yo quiero dar esta, sino es como, o sea, te tocó y decías, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Bueno, pues aquí seguimos en este proceso de la playa de la cajeta. Bueno, creo que mi amigo quiere tener un pacito de comida. Este, claro, bueno. ¿Qué es el fruto? Aquí seguimos. Se sigue todavía el proceso de... Ay, perdón, Teresita. Esa no se hacía la de frutos rojos o la de fresa. Es fresa. Es fresa. Es fresa. Es fresa. Ahí es la que ve casi todos los que me llevan a disfrutar. Me, me, me pica la panza al niño. ¿Por qué? No, para que le de cajita que está rojo. No, no, no. ¿Qué tiene usted de la señora de ahí? Señora, avácele por favor. Voy a traer un vaso. Pero si quieres ver a los otros, ya, le van a dar un vaso. Lo que es, nada más. Lo son, lo han dicho. Lo van a llenar, porque no. Sí. Sí, hay muchas cosas en tu pie. O sea, ahí es, este, hay un fillet que, pero no todos tienen anda. Chico. Oye, pero ya tiene... Uy, como lo ha pasado con la cosa. Por acá lo que tengo. Aquí. Aquí. Sí. Sí, está. Sí. 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 ¿Quién sigue de la fila? Acá de este lado ya es la menos fila desde el principio Ya al menos la gente Le pasa por Le de su cajeta Acá todavía hay un poquito más porque esta fila estaba muy larga Bueno amigos pues aquí Seguimos a la entrega de la cajeta Ya hay algunas divisiones vamos a llamarlas así que Ya casi no salen Una están completas Otras están casi ya Este es el cajete de madera Paso Ya no hay ¡Vamos! ¡Vamos! Vean, aquí todavía hay fila, pero también hay muchas cajetas. Aquí, esta división ya está. Ya están las últimas, ya están las últimas. Laura, Laura. ¿Están ellas? Sí. ¿Viste? 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 Es que son mucha gente. ¿Los estamos regalando? Y aparte está el Totosabón y te vas a ver ni uno ni otro. ¿Cómo ya está? ¿Viste de qué lado también ya están tocando fondo, tocando fondo? Ay, yo creo que la bolsa es bien cubrida A ver si no se le barretean todas Bueno amigos, pues soledad hemos terminado este video De la entrega, regalo de la cajeta a todos los de Celaya Aquí en el séptimo festival de la cajeta en Celaya, Guanajuato La capital mundial de la cajeta Muy reconocida Miguel Internacional Su actividad preponderante, su actividad económica es la cajeta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues todavía queda fila, todavía fila, pero también todavía hay cajeta ¿Dónde están? Pásamelo Bueno, pásamelo, pásamelo, pásamelo Pásame, tú le pate Muchas gracias 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 Gracias